Se mantiene la azurada generando rachos de viento fuertes para la zona del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, además de la península de Yucatán, pero suben las temperaturas en esta zona, también efecto de esta azurada. El frente frío número 43, que ya estará provocando vientos fuertes con lluvias para los estados del noroeste del país, 34 con máximas en Hermosillo, 32 para Mexicali, Juárez, Chihuahua y Durango alcanzando máximas entre 25 y 28, en Monterrey máximas de 26, amaneciendo con 21, lluvias para Saltillo con máximas de 28, lluvias también en San Luis Potosí, Zacatecas alcanzando máximas de 24, Matamoros y Víctor y Tampico con mínimas entre 22 y 24. En el centro norte, tiempo totalmente soleado para Guadalajara con máximas de 28, desde Tepic hasta Manzanillo máximas entre 30 y 32, 30 como máximas en Colima, 27 para Guanajuato, Pachuquitlo, Escala con máximas de 23, amaneciendo entre 11 y 12 grados. En el centro sur, tiempo soleado también en Ixtapa y Acapulco, máximas entre 31 y 33, 34 para Chilpancingo, 32 en Cuernavaca, Toluca, la Ciudad de México y Puebla con máximas entre 25 y 26, y en el sureste del país, lluvias en Veracruz, también para Oaxaca, Villahermosa se van a los 36, 38 como máximas para Mérida, 36 también en Campeche, y en Tuxo, Tierras, alcanzan máximas de 30.